¡Suscríbete al canal! ¡Brillante! Gracias, Tony. ¡Tú no choc de chippersón! Mis lentes de tecnovisión. Los lentes que traes puestos son el equipo perfecto de entrenamiento. Puedo cargar a cualquier jugador de cualquier equipo a tu campo de visión. Incluso tengo al entrenador, reporteros, todo tipo de personajes. No estoy seguro, Tony. Estas cosas me hacen sentir como si estuviera loco. ¡Oh, espera! Mira esto, ¿mejor? ¡Hola, Tony! Déjame probar los lentes de película. ¡John J. Johnson Jr.! ¡Deberías estar resolviéndolo de ese animalucho! Ya no tienes que preocuparte por el zorrillo, Tony. Yo ya me encargué de él. ¿Esa bolsa apestosa ya se mudó del mundo? Jamás volverás a ver de nuevo al zorrillo. ¿Eh? ¡Ven acá y regrésame esos lentes al instante! La Tecnovisión no es un juguete. Debe usarse exclusivamente para entrenar... ¡Oh! ¡Oh! O para sabotear. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! ¡Strikers! ¡Superstrikers! ¡Campo de visión! Díganle hola a la más grande estrella de Hollywood. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí más o menos mido unos seis metros de alto. Oye, matador, anotaste diez goles en cuatro partidos. ¿Cuál es el secreto para haber logrado este tipo de proeza? Obvio, Lena. Cuando mejor me veo, mejor juego, nena. Dientes relucientes. ¡Cabeza gigante! ¡Cabello perfecto! Y su increíble autoindulgencia. ¡Y el toque final! Mis únicos lentes super mega costosos con diseño personalizado. Nadie puede tocar mis lentes. Están protegidos por derechos de marca. Incluso si yo hago otros iguales, tendría que autodemandarme. ¡Métele pata, matador! ¡Nos espera el entrenador! ¡Ser perfecto toma su tiempo! Él se baña más veces en un día que yo en un mes entero. Y eso funciona. La revista que persigue celebridades dice que Matador es el jugador más popular en la Superliga. ¿Eh? ¿Qué? Estaban repartiendo las gratis en el avión. Ah, no es cierto. Llegamos aquí en el Jetstricas. El matador es el mejor jugador. Y de sus fans es la adoración. El... Mi rediseño funcionó. Es la... réplica perfecta. Con un poco de magia de Tecnovisión, claro. Me siento guapo. Voy a meter muchos goles hoy. ¡Ugh! Un zorrillo. Yo me largo del vestidor. El zorrillo. ¡Apesta! Cuando logre ponerte las manos encima, voy ya. ¡Zorrillo! Mis lentes se sienten muy extraños. ¿Alguno de ustedes los tocó? Nadie ha tocado tus lentes, hermano. No, nadie quiere una demanda. Muy bien, muy bien. Empecemos a trabajar. ¿Hola? ¿Tony? No es justo. Tony incluso dejó que los Superstricas usaran los lentes de película. Si no puedo usar los lentes de película, tal vez pueda hacer la película. ¡Tercera llamada! Técnica Lizón bastante buenos en el ataque. Abrumando a cualquier adversario con sus números. Pero enviar a todos sus hombres adelante deja expuesta a la defensa. Y tenemos justo al hombre que los hará pagar. ¿O no, Matador? ¡Ay, Matador! Les juro que algo está muy raro con mis Superlentes. Hagámoslo, hermanos. Tenemos que prepararnos para Tecnicali. Sí. ¿Quién sabe lo que el demente de Tony Byrne está tramando? Día uno apesta demasiado. Tuve que meterme los calcetines del Matador a la nariz para bloquear la peste. Y no funciona. ¡Esa es mía! ¡No lo creo! ¿Qué voy a hacer para mi primera escena? Matador, ¿me regalas una foto? ¡Ay, ¿para quién trabajas? Yo solo aparezco en revistas de la lista A. Ah, ah, ¿en la revista Pony T.I.? ¡Oh, pero claro! ¡Pero quiero que captures mi perfil! ¡Ah! ¡Y corte! ¡Corte y queda! John J. Johnson Jr. ¿Qué estás haciendo en mi laboratorio? ¡Oh, nada, Tony! ¿Qué es esa pestilencia? No comentaré nada al respecto. Matador, yo estaba solo. Oh, perdón, Shakes. Te iba a mandar un pase, pero ese reportero quería una foto para la portada de la revista Ponytail. Ah, ¿qué reportero, man? ¡Ese chico! ¡El de allá! ¿Ah? Seguramente ya consiguió la foto sublime. Yo siempre he sido muy fotogénico. En fin, disfruten sus prácticas. Mientras iré a darme una ducha. ¿Han visto algún reportero? ¡Oh! Según la revista Pointless Gossip, el matador está mostrando todos los síntomas de las crisis de las celebridades. La compré para el amigo de un amigo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? No olvídenlo. Aquí dice que los síntomas claros de una completa crisis mental son la paranoia... Estaba convencido de que alguien había usado sus lentes. ¿Alucinaciones? ¿Como el reportero invisible de la revista Ponytail? ¿Algo más deberíamos notar, hermano? ¿Una urgencia por destruir habitaciones de hotel? ¿Y también los vestidores? ¿Qué? Lo lamento, matador, pero es por tu propio bien. ¿Qué cosa? Intervención para las celebridades. ¡Atráquenlo! ¡No, no! ¡Ay, oigan! ¿Cuántas veces tengo que decirles a todos? Un misterioso intruso se metió con mis lentes, destruyó todo nuestro vestidor y el reportero me tomó una foto en las prácticas. La negación es una clara señal de una crisis de celebridades. Están celosos porque me eligió a mí y para la portada de la revista Ponytail. ¿Ya revisé? ¿Y no existe esa revista de Ponytail, matador? Sí, dude. Ponytail pasó de moda desde los ochenta. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Eh, Shakes! Tú sí me crees, ¿cierto? Eh, yo, eh... ¡Gracias! Voy a empezar a hermanarme con quienes sí sepan lo que es ser una superestrella. ¡Ya, ya, ya! ¡Huimos! ¡Uy, se molestó! Saldré a hablar con él. Date prisa o no lo alcanzas. No, a no ser que seas la gran superestrella con la que se hermanará. Pero estamos en Hollywood. Ese hermano podría ser cualquiera. Tranquilos. Solo existe una superestrella a la que el matador escucha. ¡Ay, matador! Es difícil ser un incomprendido, rico, espectacularmente guapo y estrella de soccer. Sé cómo te sientes. ¡John J. Johnson Jr.! Pony jamás me permite hacer nada, pero no está aquí. Y yo sigo teniendo confianza en mí. Y no me importa lo que digan. Oye, ¿siempre sales vestido así? Los ochenta están de moda. La licra es de lo más sí. Atrévete a decírselo a North Shaw. Mi cola de caballo es lo de hoy. Felicidades por aceptar ser la portada de la revista Ponytail. Oye, gracias. ¿Cómo te enteraste de eso? Las noticias viajan rápido en Hollywood. Bien, esta es mi gran oportunidad. ¿Qué necesitan las buenas películas? ¡Drama! Dime, matador, ¿qué te pasa? Ah, mi equipo cree que ya me volví loco. Oye, ¿escuchas esa música? Drama, listo. ¿Qué más? ¡Acción! Ninjas, ¿qué haremos, John J. Johnson Jr.? ¿Qué es lo que quieren? Estamos celosos de tu increíble cola de caballo. O nos la das o pagarás las consecuencias. ¿Con qué quieren mi cola de caballo? Vengan por ella. Que así sea. ¡Acción! Los hermanos somos hermanos y los hermanos no se pelean. ¿O no, bro? Nah, qué cursi. Matador, estamos muy preocupados por ti. Mejor regresa. Uf, soné a su mamá. Matador, la base de cualquier equipo es la confianza. Lo que intento decir es que no creo que... ¿Ah? ¿Cárparo? ¡Ah! ¡Shakes! ¡Auxilio! ¿Matador? Esto no ha terminado, Matador. Tu cola de caballo será nuestra. ¡Shakes! ¡Esos sicarios ninja vinieron a llevarse mi cola de caballo! Matador, te recomiendo mejor que veas esto. ¡Ay, no puede ser! ¡Klaus tenía razón! ¡Sí estoy teniendo la crisis de las celebridades! ¡El partido contra el Tecnicali! ¡Es mañana! ¡Ay, Shakes! ¿Qué voy a hacer con esto? Tal vez necesitas pensarlo mejor. ¿No le dirás al entrenador o sí? Hermano, tenemos la oportunidad de vencer a Tecnicali en su cancha. ¡Por favor! Yo soy la insuperable y confiable pareja que anota muchos goles. ¡Voy a estar bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de partido en el Hub! Y parece que Tecnicali se mantendrá en lo dicho con su formación de ataque. Con el Matador en su mejor versión, van a ser despedazados. ¡Shakes, dude! ¿Qué pasó con el señor de los anillos y pasillos? ¿Si ve lo que nosotros vemos? ¿Tiene la mente serena, morena de ballena? ¡Hola, chicos! ¿De qué están hablando? Sí, como les decía, está más que bien. Día dos. La peste no está dispuesta a desaparecer, pero debo permanecer enfocado en mi misión. Muy bien, Matador. ¡Que empiece el juego! ¡Y arranca! ¡Qué bárbaro, Shakes! Tremendamente efectivo. El Matador tiene una gran primera oportunidad. ¡Y se acerca solo! ¿De dónde salieron ustedes? ¡De tu peor pesadilla! ¡Shakes, esto es tuyo! En lugar de tirar, el Matador se la pasa a un hombre marcado. ¡Funciona! ¡Soy un genio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Un, dos, tres por mí! ¡Matador! ¡Soy un genio! Yo estaba solo, hermano. ¡Sí, ya sé! Empiezan los problemas para los Superstreet Girls. ¡Azañas electrizantes de los chicos de Technicalli! Technicalli logró en su primer intento lo que el matador falló en toda la primera mitad. Oye, no estás controlando la presión. Tendré que decirle al entrenador... ¡Ay, no me importa, Shakes! Como John J. Johnson Jr. dijo, yo tengo que creer en mí sin importar lo que los demás digan. Aguarda, ¿cuándo fuiste a verlo? Anoche, segundos antes del ataque de los Ninja. Él tampoco era real, ¿o sí? Pero si el matador no estaba mintiendo sobre el zorrillo, entonces... John, ¿quién está en la portada de la revista Ponytail de este mes? El matador, es obvio. Oh, perdón, no sabía que existiera la revista Ponytail. ¡Ya me voy, adiós! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahora Shake se enterará de la tecnovisión! Tengo que arreglar esto. Oigan, creí que estos lentes solo eran para los entrenamientos. ¡Tony! ¿Por qué Tony pidió que nos viéramos aquí? ¡Tony! ¡Yujú! Estoy mucho mejor. ¿Qué fue lo que hiciste? No fui yo, fue el zorrillo. Estoy hablando de los lentes del matador. Yo creí que necesitarían un poco de ayuda para, ya sabes, ganar. No refunfuñes, se anotaron un gol. Yo meto goles sin hacer trampa. Escuchen, el matador está siendo sustituido mientras hablamos. Vayan para atrás, defiendan su marcador y el juego será suyo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es esa peste? Creo que es obvio que aquí uno de nosotros tiene un serio problema. Está bien, lo admito. Soy adicto a las revistas de chismes. Necesito ayuda. Usted estaba hablando del matador, ¿cierto? Amigos, acabo de ver a un zorrillo. Bien por ti, loco. ¿No lo entienden? Significa que el matador no mintió sobre la destrucción del vestidor. Y no es todo. John J. Johnson Jr. sabía sobre la revista Ponytail. ¿Cómo es que puedes saber sobre una revista inventada? Porque él fue el que inventó todo esto. ¿Y entonces qué está pasando? Oye, calmantes montes, Brocolito. ¡Lorgol! Por favor, tranquilízate, John J. Johnson Jr. Debes localizar al matador antes de que lo haga Shakes. Oh, ¿qué? Hola, matador. Escucha, hermano. No me siento muy bien, así que cuando me veas volver al vestidor en un momento, podría estar actuando un poco zafado. Ya conocías las reglas, Shakes. Llamaré a mi abogado. Y quiero que ignores todo lo que te dije. Te necesitamos en la cancha para la segunda mitad. Oigan, ¿ya no está? ¿Qué? Tony Burns cambió tus lentes por alguna clase de... gogles de realidad virtual. ¿Entonces no estoy loco? ¿Podrías jugar sin tus lentes? No, entrenador. Entonces tendré que sustituirte. Tony Burns saboteó mi partido. Hizo que ustedes pensaran que estoy loco. Y lo peor de todo, tocó mis lentes. Usted tiene que permitir que me redima. Los dos equipos salen a una segunda mitad y el primero en salir es el matador. Me sorprende que haya salido a la cancha después de su terrible primera mitad. ¿No lo sustituyeron? Ah, bueno. Oye, matador, estás por descubrir lo que este bebé es capaz de hacer. El matador está atacando. ¿Logrará recuperarse en la segunda mitad? Ah, me sorprendería si fuera capaz de distinguir el balón por la forma en que juega. Ah, y burlaste a dos jugadores. Aquí van diez más. ¿Qué es lo que creen que haré? ¡Tunzupa Autopase! Se supone que la Tecnovisión lo haría fallar. No acertar. Tendré que usar algunos efectos especiales para complicar el escenario. Nadie se atreve a tocar mis lentes. ¡No! ¡No! ¡Dame la matador! ¡Cómo sé que eres el verdadero Cool Joe! ¿Por qué no soy muy fan de la revista Ponytail? ¡Suficiente! ¡Va hacia adelante! ¿Qué tal es, Tofido? Impresionante. ¡No puedo creerlo! ¡Un disparo imparable! ¡Qué cañonazo! Oye, Brenda, los movimientos del matador van a ir directo a los libros de historia. Nada podría empeorar más este día. Currículo dicho. ¡Jude! ¡Ese fue el gol más loco que haya visto! Y es mucho mejor sin sentirse tan loco. Perdón por no haberte creído, hermano. No te preocupes. Todo fue culpa de Tony. ¿Vamos a darle una lección a ese vejete? Bueno, esta revista del corazón tiene un artículo sobre las 10 mejores formas de vengarte de un ex amigo. Olvídenlo, amigos. Ya se me ocurrió una idea para vengarme de Tony. Compren sus super lentes de alta tecnología y con realidad aumentada aquí. Al menos tengo que recuperar mi dinero vendiendo estas estupideces. ¡Jefe! Conocí a unas personas interesadas en los lentes de película. ¡Ah, bienvenidos! Sean amigos bienvenidos. ¿Con quienes tengo el placer de hacer negocios? Con los abogados del matador. Usted ha cometido una infracción contra los derechos de autor. ¿Qué es esa pestilencia? Siempre se puede estar peor en la vida. ¡Excelente presión, hermano! ¡Sí! Estamos bien, capitán. Por desgracia, bueno, no es suficiente, chicos. ¡Ay, por favor, entrenador! ¡Nosotros somos increíbles! ¿O no? Solo observen eso. Coronel Bonpushup, usted acaba de aplastar a Hydra en sus propias aguas. ¿Cómo lo hizo? La organización de Johanover en el mediocampo es visionaria. Los disparos de Thor son imparables. Y nadie puede atravesar a nuestra nueva arma. El mangler. ¿Tiene confianza de que jugará igual contra los Superstricas la siguiente semana? El Estadio Fortaleza puede estar arriba en las montañas, pero los Superstricas van a caer. Se despide Elena Long. Fútbol 360. Hasta luego. Sintiendo el calor y viéndose muy bien. Por eso mi equipaje no es ligero. Coach, ¿podríamos hacer nuestra misión secreta en un lugar más caliente? Quiero que todo se prepare para el frío extremo antes de jugar en el Estadio Fortaleza. Eso no nos ayudará si no logramos atravesar al mangler. Ese loco da miedo. Es como si reaccionara antes de que pateese el balón. Es por eso que tenemos esto. ¿Un balón? Este nuevo plan suyo es una genialidad, entrenador. No es un balón cualquiera. ¡Guau! Tiene un chip GPS para rastrear la velocidad, presión del aire y dirección. Si pueden patear el balón para correr a 160 kilómetros por hora, podrán vencer a Mantler. Es muy rápido. Nunca dejes de creer. Si es posible, hermano Shakes. ¿O no, hermanos? Ese es el espíritu, Block. ¿Largal? Superstricas. Les habla su piloto. Abróchense sus cinturones. Estamos por hacer un aterrizaje interesante. ¡Atención, Iron Tank! ¡Les está hablando su entrenador! Podemos escucharlo. Estamos aquí, coronel. Coronel, estoy registrando una señal GPS cercana. ¿Una señal en este lugar? ¡Timonel, cambie curso! ¡Ah, Timonel ha entendido! Suave aterrizaje, chicos. ¡Demasiado suave! Big Bo, tú Mangler para esta tarde. Sí, claro. ¿Qué tal está? Nada mal. El resto de ustedes, ¡vamos a trabajar! ¡Más rápido, Shakes! ¡Seguro, entrenador! ¡Fuerte! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Tibonel! ¡Reconocimiento! Son los Supastraikas. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¡Tibonel! ¡Lectura de labios! De todos los témpanos a los que pudieron llegar, ¿llegaron al nuestro? ¡Blargl! ¡Blargl! ¡Snefos! ¡Snefos! Con que hablan en clave. Muy inteligente de su parte. ¡Coronel! ¡El objeto con la señal se mueve! ¡Tibonel! ¡Encuentra el origen de la señal! ¡Ya la encontré! ¡Déjate! ¿Un balón con GPS? Creo que ya sé lo que están tramando los Superstricas. ¡Vamos! ¡Vamos! De saber que vendrías me hubiera arreglado. Bueno, considerando que ya estamos aquí, ¿qué tal un partido amistoso? ¡Acepto! ¡Vamos! 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 ¿Estás listo, hermano Shiggs? Coronel, el balón corrió a 115 kilómetros por hora. ¡Ah! Se necesita más que eso para vencer al Mangler. ¡Hermano Shiggs! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Coronel! ¡Dancing Rasta venció al Mangler! ¿Qué? ¡Timonel! ¡Traiga ese balón! ¡Timonel! ¿Entendido? Fue impresionante, Capitán. ¿Cómo lo hiciste? No vas a creer lo que pasó, John. ¿Qué? ¿Adónde se fue? ¡El balón! ¡Capitán, aguarda! ¡No! ¡Atención! Prepárense para partir. ¡Rápido! ¡Todo el equipo devuelve al jet! ¿Qué pasará con Dancing Rasta? Después pensaremos en algo. Pero si no nos vamos de este tépano ahora, tendremos nosotros que hacer un viaje muy largo nadando. Por favor, Capitán. ¿Ya sentiste el frío? Apenas estoy calentando, hermano. ¡Es ahora de echar a perder tu misión! ¡No se preocupen! ¡Yo sé cómo despertarlo! ¡No! ¡No! ¡Creo que está perdido! ¡Oye! ¡Ya lo mataste! Perdón. El frío estropea al equipo todo el tiempo. ¿Y se va a poner bien, doctora? Su Capitán sufrió un serio shock en el sistema. Su cuerpo no está acostumbrado a un frío extremo. Infortunadamente, no puedo asegurar que lo despertaré. Podría dormir por un par de horas. O... ¿O qué? O... por muchísimo tiempo. Capitán, cuando despiertes estarás en un lugar diferente, sin todas las necesidades de esta vida. Te dejaré este obsequio. ¡La secadora más poderosa del mundo! ¿Dificultades técnicas? Sí. Vaya daño. No te preocupes. Mantener funcionando el equipo en el frío me ha enseñado que a veces lo que requieres es un poco de improvisación. Objetivo recuperado. Timonel, lectura de la viola. ¡Descuida! El truco de la secadora siempre funciona. ¿Cuánto tardará en secarse? Es difícil decirlo, pero te llamaré en cuanto tenga acceso a la información. ¡Timonel! ¡Vilancia! ¡En verdad odio al maldito altavoz! El día del encuentro en el Estadio Fortaleza y los equipos ya están calentando. Pero sin Dancing Rasta, los Superstricas podrían quedarse fríos en el campo, Mac. ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ajá! ¿Seguro que no viste cómo logró patear el Balón Rasta? ¡Tú estuviste con él, hermano! ¡Ten cuidado! La niebla era densa y no alcancé a ver bien. Un balón congelado, un Capitán congelado y un cerebro congelado. Gracias. ¡Por favor! No hay nada que podamos hacer con el balón por ahora, Shakes. Concéntrate en el juego. Es Iron Tank vs. Superstricas, en vivo desde el Estadio Fortaleza. Algunas noticias interesantes del equipo, Mac. Dancing Rasta está fuera por una misteriosa lesión. Y es aún más extraño que Thor no está en la alineación de Iron Tank, aunque esté bien para jugar. ¡Y comienza el encuentro! ¡Wristen Tiger dribla a Uber y a Nile y a Thor Nile! ¡Una jugada fantástica de los Superstricas! ¡Shakes está en una posición promisoria! ¿Podrá tener éxito en donde todos los delanteros de la liga han fallado? ¡160 kilómetros por hora! ¿Podrá vencer al Mangler? ¡Llegó el mediotiempo! ¡Y los Superstricas están muy lejos de vencer al Mangler! ¡Dancing Rasta! ¡Dancing Rasta! ¡Dancing Rasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Timonel! ¡Avancen al objetivo! ¡Timonel, entiendo! ¡Timonel, entendido! ¿Y usted tiene el balón? No. ¿Por qué? Acercándome al objetivo. ¡Iron Tank busca apoderarse del balón! No te preocupes. Estoy a un costado de... ¡Oigan! ¡Déjame salir! Ni siquiera te atrevas a pensarlo. ¡No! ¡Timonel! ¡Quédate con ese balón! ¡Ya suéltalo, hermano! Como mi doctor, voy a prescribirme mucho descanso. Capitán, ¿estás bien? Todos se sentirán muy aliviados. Y nos vas a contar cómo venciste al mangler. ¡Seguro! Pero una cosa. Claro, Capitán. ¿Quién me dijiste que eras? ¿Sabían que ese balón era nuestra oportunidad e intentaste robarlo de nuevo? Sí, bueno. Se veía más sencillo que robarse a Rasta. Pues... Sí debieron haberse robado a Rasta. ¿Qué? ¡No! ¡Bienvenido, Rasta! ¡Qué gusto conocerlos! ¡Qué gusto conocerlos! ¿Ah? Ah, claro. Shakes me dijo que somos compañeros de equipo. Es una enfermedad muy cruel. ¿Cómo podría alguien olvidarme? Quisiera ayudarlos, chicos, pero... ¿Cómo podría ser el Capitán de estos Super Strikas? ¿Qué? Bueno, si algo te recordará quién eres, es... Esto. Gracias, Shakes. Hermano Shakes. ¿Qué? El verdadero Rasta me llama hermano Shakes. Bueno, aún no está por el momento, ¿sí? El regreso del Capitán, aunque sea desde la banca, y podría ser la chispa que necesitan los Super Strikas. Pero será mejor que ponga a trabajar su magia, porque se les acaba el tiempo a los Super Strikas. No! ¡Ahhh! 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 ¡Ransy Rasta! 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 Hermano Shakes... Mientras el juego se intensifica, Johan Uber eleva la violencia del juego. ¡Uy, tu capitán! ¡Son tan ineficientes como cualquiera! ¡Hermano Shakes! ¡Es con mucha presión hacia abajo, hermano! ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¡Yo te digo! ¡Es con mucha presión hacia abajo, hermano Shakes! Con su capitán congelado, los perestricas no ven la salida. ¿Y cuál es el plan? ¡Aplastar el balón! ¡Brillante! ¡No, aguarda! ¡Más bien debemos dispararlo! Presión hacia abajo, aplico presión al balón, y saldrá disparado como un cohete. ¿De dónde sacaste esa idea tan loca? ¡De Dancing Rasta! ¿Y de cuál Dancing Rasta? ¡Ya volvió Matador! ¡Él me dijo hermano Shakes! ¡Ahhh! No tenemos nada que perder. Excepto el juego, ¿no? ¡Vamos Shakes y Matador! ¡El tiempo avanza! ¡La última oportunidad del partido! ¡Es un auténtico cañonazo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ha! ¡ίναι en verdad! ¡Hangler finalmente fue superado! Ha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Bueno! ¡Capitán! ¡ Seanan pegadillas! ¡Uhh, a los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Trabajo en equipo como siempre! Acompáñenme, chicos. Vayamos a casa. Ya fue suficiente frío, hermanos. Oigan, miren eso. ¡Tibonel Limpia! ¿En serio? Les juro que odio al maldito alfazón. ¡Más rápido! Creo que el rendimiento de Iron Tank fue un poco subdirigido. Señor. ¡Señor! No puede estacionarse aquí. ¿Por qué no? ¿No es un buen lugar para estacionarse? ¿Razonable? Usted se estacionó en el césped. Lo siento. No voy a perder mi gran momento. Bien, amigos. Tenemos muchos ganadores que lo valen. Pero llegó el momento del gran primer lugar. El pez gordo. La joya de la corona. La bota de oro. Justo a tiempo para mi premio. Qué bueno que nos acompañas, matador. Sí. Solo dos horas tarde. Las ceremonias de premiación son muy aburridas. Sí. Sigue convencido de eso, Shakes. Y será más fácil para ti cuando gane la bota de oro. Y los nominados son... ¡Wow! ¡Llegó mi momento! Riano del Barça. El matador de las Superstricas. Oscarro de los Invencibles Unidos. Y Shakes de los Superstricas. Y... El ganador es... Superstricas. Superstricas. Sano y salvo. Y... El ganador es... ¡Jay! ¡Jay! ¡Soy el mejor jugador! ¿Qué? No ganaste. ¿Qué? Buen trabajo, amigo. Pero no te lo dejaré tan fácil el próximo año. No esperaría nada menos, viejo. Una vez más, tu equipo te llevó hasta el trofeo. Bueno, tal vez deberías dar pases a tu equipo de vez en cuando. Eso ayuda a ganar trofeos. Por favor. ¡Míralos! Si solo fueras tú contra mí, yo ganaría siempre. Qué lástima que no haya premio al tramposo. De ser así, ganarías todas las veces. ¡Guau, amigos! Primero, los Superstricas ganan la temporada de Superliga. Y ahora, ¿esto? No lo hubiera logrado sin mi equipo. ¿Te escucharon? Él no hubiera ganado eso sin mí. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero conseguir más triunfos en la siguiente temporada. ¿Para qué esperar a la siguiente temporada, Shakes? ¿Señor Shakes? ¿Qué es esto? Querido Shakes, la señorita Altivo te invita a su isla privada para un desafío de soccer inimaginable. ¡Ay, por favor! ¿Te ganaste la bota de oro y además la famosa carta dorada? No es justo. Señor Matador. Bueno, esto fue justicia divina. Querido Matador, su auto fue remolcado. ¿Qué? ¡Ah! ¿En verdad estás pensando en ir a la isla, hermano Shakes? Pues, sería bueno hacer algo diferente. Pero, te perderás el asado de fin de temporada en la casa de Dancing Rasta, Shakes. ¡Relajación bajo el sol! Y escuchando música con ritmo. Además de comer todo lo que pueda entrar en nuestras panzas. Es muy importante darse una pausa, hermano. Tranquilos, estaré bien. ¿Qué fue eso, Oscarra? ¡Venganza! Llegaremos en breve. Bienvenidos a la isla Altivo. ¡Guau! ¡Hola, Shakes! ¡Ah! Oye, Matador, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, mi invitación se extravió en la ceremonia. ¡Muy gracioso, Shakes! ¿ Shakes? ¡Hola, chicos! ¡Hey, Shakes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vaya, vaya, vaya. Es la mismísima bota de oro. Veo que trajiste a tu nana, Shakes. ¡Ajá! La única niñera es tu abuela. Bueno, a veces sí tengo que cuidar a mis sobrinos cuando me visitan. Oigan, ¿de qué se trata esto? En verdad no lo sé. Desde que llegamos no hemos visto a nadie aquí. ¡Ja! Tal vez quieran vendernos un tiempo compartido. Caballeros, aquí les ofrezco algo mucho más emocionante que eso. El desafío de sus vidas, amigos. Una isla tropical idílica convertida en un campo de última generación para los mejores futbolistas. Dribles, equilibrio, resistencia. Es su oportunidad para probar sus habilidades frente a sus mejores rivales. Luego, los últimos competidores se enfrentarán en un impactante encuentro de soccer. ¿Y por qué deberíamos participar en tu pequeño torneo? Sí, ¿qué hay para nosotros? Una oportunidad para descubrir quién de ustedes es en verdad el mejor jugador de su generación. Pero, si alguno de ustedes no se siente a la altura del reto, mis aviones están disponibles para llevarlos a casa. Sí. ¿Por qué no los perdedores se van a casa y se toman un frapadapachino? Yo me quedaré a ganar esto. No lo creo, Scarra. Entonces, quédate, Shakes. Voy a demostrarles a todos por qué debí haber ganado la Bota de Oro. Muy bien, hagámoslo. Lo lamento mucho, matador. Mi torneo es únicamente para los ganadores de premios. ¡Es no el destino! ¿Por qué tienes que odiarme? ¿Por qué no mejor te relajas en el Super Salón VIP? Hay un bolso como obsequio de cortesía. ¿Un bolso de cortesía? ¡Va a ser mío! Para el resto de ustedes, el destino los espera. Buena suerte. Los veré en la línea de meta, amigos. Si sobreviven a los retos. ¿Listo para unas buenas vacaciones, querido Shakes? Sí. Y me hubiera gustado traer mi traje de baño. Es bueno darse una pausa del fútbol, hermanos. ¡Sí, aquí va el plan de juego! ¡Norcho, cuida la espalda! A la orden, capitán. ¡Kuyo, sigue trabajando esas alas! Entendido, hermano. ¡Twister Tiger, abre el espacio para la... ¡Oh! 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 ¿Dónde está el matador? ¿Dónde está el matador? Tal vez se le hizo tarde. ¡De nuevo! ¡Oigan, chicos! ¿Ah? ¡Creo que tienen que ver esto! ¡Esta es la pantalla más grande que me haya tocado ver en toda mi vida! Es un hermoso día, Klaus-man. ¿Por qué no vienes afuera? Pero la televisión es 3D. Ah, el exterior es 3D. Sí, pero el exterior tiene alguna función para karaoke. ¡La, la, la! ¡Corran por sus vidas! ¡La, la, la, la! No tropezarse, resbalarse o lastimarse al divertirse en la jungla. ¡Mira de aquí, pequeña criatura! Los Zupastrikas lograron acabar arriba del troco. ¡Pero tú no sabes nada de combate en la jungla! ¡Esta isla patética se parece a nuestro campo de entrenamiento! ¡A los 3D! ¡Aaah! ¡Intenso, hermanos! Sí, se ve peligroso. ¡Los reto! ¡Oigan, el tronco! Los Zupastrikas lograron acabar arriba del tronco. Sí, ya oímos. ¡No, el tronco! ¡Ay, por favor! ¡Ni bota de oro, ni boleto de oro, ni siquiera puedo encontrar el Super Salón VIP! ¡Esto apesta! ¡Oh! ¡Estación 1! ¡Casi acaban la diversión en la selva! ¡Excelente! ¡Estación 2! ¡Los pilares trágicos están listos para la acción! ¡Ah! Esos retos no son nada comparados con encontrar el Salón VIP. Ese Salón VIP es imposible de encontrar. Escarra, ¡tramposo! ¿Por qué eliminaste al líquido? Sí. Fue muy poco, honorable. Perdedores, dense la mano y canten kumbaya, pero yo vine a ganar. Ah, chicos, tenemos un problema. ¡Un gran problema! Mantengan el balón arriba de los pilares trágicos y traten de no caerse. La caída puede ser mortífera. ¿Todos escucharon eso? ¿Qué cosa? ¡Exacto! Es una caída infinita. ¡Oye! ¡Pásala! ¿Estás listo para unirte al equipo? ¡Ya pásala! ¡Yo! ¡No! ¡Scarra! Sí, sí, ya me lo dijeron. Soy un chico muy malo. ¿Y ahora qué otro perdedor me tocará derribar? ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah, Scarra! Qué triste es verte eliminado. Nuestra audiencia estaba feliz con tu rivalidad con Shakes. ¿Audiencia? ¿Qué audiencia? Estuviste participando en mi nuevo reality, La Isla del Soccer. Pilares trágicos, Scarra cayó, Shakes prevaleció. Solo quedan cuatro superestrellas, pero solo dos lograrán llegar al encuentro del volcán. Y solo uno será coronado el rey de la Isla del Soccer. ¿Entonces todo era una farsa? Yo prefiero el término, realidad montada. Ahora, ¿por qué no ves el resto del programa en el Super Saloon Beat? ¿Y que ve a ganar a Shakes? Sí, claro. Suficiente con la Isla de la Perdición. Amigos, esto se ve delicioso. No tan rápido. Solo un par de minutos más, hermano. Quiero esta carne cocinada a la perfección. Amigos, te veo que tienen que ver esto. Oye, Klaus. ¿Cuántas veces tenemos que decirte, no vamos a escuchar tus alaridos en el karaoke? No. Esta vez es verdad. Tienen que venir a ver esto. Shakes está en la televisión. Su gran torneo supersecreto de élite es... ¿Un reality de soccer de celebridades? Los programas de reality son muy malos. Todo es falso, ¿sí? Escrito con anterioridad. Por favor, hermanos. El asado no espera a nadie. ¡Sí! ¿Quién está en mejor forma para llegar al Volcán Inflamo para un encuentro final épico sobre lava abrasadora? Podríamos verlo algunos minutos. ¿Este será el Super Salón VIP? La almohadilla parece cómoda. Aunque no sé si me gusta la extraña decoración. Pero no hay bolsa de obsequio. Por favor, por favor. Ah, creo que jamás encontraré el Super Salón. ¿Para qué molestar si no te dejarán entrar? Tú no has ganado un solo premio. Ah, sí, excepto por el trofeo de la Super Liga. Si lo conoces, ¿qué importa? ¿Ah? ¿Qué tenemos aquí? Es hora de darle a los perdedores una dosis. De realidad genuina. ¡Vamos a animar esta fiesta! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Which car is killer? ¡Apestan! Señorita Altivo, hallamos la fuente de la interferencia. ¡Control Auxiliar Sala 3! ¡Es garra! Llamaré a seguridad. No, creo que tengo una mejor idea. Si existe algo que la audiencia ama más que a un héroe, es un villano malvado y odioso. Soccer de Volcán, ¡aquí vamos! Tú sabes que no tendré compasión de ti, amigo. No esperaría nada menos, viejo. Shakes y Riano lograron llegar al reto final, pero no saben que hay fuerzas diabólicas operando. ¿Qué? ¿Scarra? ¡Tramposo! Les dije que todo era falso. ¿Por qué Scarra tendría que estar en el cuarto de control? Si no puedo ganar, ¡nadie ganará! Las vacaciones no resultaron tan divertidas, ¿eh, Shakes? No te preocupes. ¡Te tengo, hermano! No lo creo, amigo. Parece que te la puse fácil de nuevo. ¡No! ¡Muedes, hermano! ¡Muedes! ¡Muedes! ¡Eso significa que Shakes ha ganado! Muy bien, lo admito. Esto fue un poco divertido. Para hacer un programa de reality. ¿Un poco divertido? ¡Es la cosa más loca que me haya tocado ver! ¡Guau! ¡Es tan real! Parece como si de verdad estuviera oliendo el humo del volcán. ¡Ay, no, hermanos! ¡El asado no! ¡Bien! ¡Ya terminamos, Altivo! ¡Riano perdió! ¡Soy el único que queda! ¡¿Ah?! ¡El juego cambió, Shakes! ¡No, tramposo! ¿Cómo lograste regresar al torneo? Espera. Adivinaré. Hiciste trampa. Qué pena que no haya árbitro para silbar. Ni compañeros que te ayuden. Ni reglas de Superliga para esconderse en ellas. Ahora sí veremos quién es el mejor de los dos. Es un actor Nat. La audiencia espera. ¡Giremos el balón! ¡Hora de perder, Shakes! Añade grietas. ¿Se puede? ¡Ya perdiste, Shakes! Sin importar los trofeos que ganes, siempre sabrás que uno a uno, soy el rey. ¿Qué? ¡Increíble, hermano! ¡No quiero ver! Ahora todo el mundo verá quién merece la bota de oro. ¿De qué estás hablando, Scarra? ¡Qué ingenuo eres! ¡Nada de esto es real! ¿Estás en un reality de televisión? Pero no por más tiempo. ¿Qué? 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 ¡ Shakes! De estar en televisión, tu rating está por sufrir una caída. ¡Oh, no! ¿Este tampoco es el Salón VIP? En verdad, no gano nada. ¡El Matador gana! ¿Cómo es que él llegó ahí? No sé, señor incaltivo. Se supone que debía estar en el Salón VIP. Pelearon en la jungla, se balancearon en el abismo, mantuvieron su temple en el fango profundo y lucharon encima de un curioso volcán. Pero solo un jugador tuvo las habilidades, la valentía y la resistencia para convertirse en el primer campeón de la Isla del Soccer. ¡Ja, ja, ja! Siempre supe que lo traía dentro de mí. ¿Qué es la Isla del Soccer? ¡Tanta planeación! ¡Y todo el trabajo duro! No puede controlarlo todo, señor incaltivo. Esto es un programa de reality. ¡Estás despedido! ¡Inútil! ¿Lo dejaste ganar? ¡Él ni siquiera debía estar aquí! ¿Por qué no te quejas con el árbitro? ¡Oh, es cierto! ¡No hay árbitro! ¡Shakes! ¡Hola! Me da gusto que estés bien, amigo. A mí también, amigo. Y dime, ¿qué te pareció la Isla del Soccer? Bueno, no todos los días se puede jugar arriba de un volcán. Con ustedes me dan ganas de vomitar. Mejor me iré al Salón VIP. ¡Esto es un gran honor! ¿Y mi bolsa de obsequio? ¿Largol? Oigan, él ni siquiera tenía un boleto de oro. ¿Qué les dije? Era falso. ¿Y si el final era así a propósito? Sí, pero lo inesperado es que ya perdimos toda la tarde. Al menos aún tenemos una comida deliciosa. ¡Ay, no! Los programas de reality son un asco. ¡Te los dije! Sí, son un asco.